Yo soy señor, soy guay, yo soy señor, soy guay. Cuando habitamos esta ciudad enfrentamos problemas de movilidad, planeación urbana, violencia vial, contaminación, entre otros. Por eso es importante que del 15 al 17 de noviembre participes en el 11º Congreso Nacional de Ciclismo Urbano desde la calle, que es organizado por Polo Bicicletario y Bicirred, y tiene la sede en el Museo de Historia Mexicana y en el MUNE. También tendremos paneles como Ley de Movilidad, La Máquina que hace Comunidad, Gentrificación y Desplazamiento, El Reto de la Movilidad Metropolitana y Un Diálogo sobre Aire Limpio. Además, habrá urbanismo táctico, proyección de cortometrajes, un memorial por las víctimas de hechos viales, rodadas y presentaciones cortas. Acompáñanos, desde la calle hacemos una mejor ciudad. Para más información visita nuestra página web y nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!